Con permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Hay que decirle al pueblo de México que en el debate de la ley de ingresos no hubo discusión, no se escuchó a la oposición y no se escuchó al pueblo de México. Solo recibieron el mandato de Palacio Nacional y desde ahí han decidido clavar el cuchillo en la espalda del pueblo de México. Estamos frente a un acto criminal porque la ley de ingresos, como está planteada en este dictamen, violenta el artículo 73, fracción octava de la Constitución de nuestro país. Es una de las medidas más peligrosas y con mayores consecuencias para futuras generaciones que se estarán aprobando en esta legislatura. Tienen el récord de endeudamiento, de déficit fiscal, de deuda externa y no han podido comprobar cómo es que no van a violar la Constitución. El endeudamiento es de 1.9 billones de pesos y van a estar pagando de servicio de la deuda 1.1 billones de pesos en este año. El efecto, el efecto en la gente es terrible. Los intereses en el año 2024 y 2025 para las personas que quieren formar un patrimonio, comprar su primer vivienda, comprar un vehículo para las pequeñas empresas, las emprendedoras de México que quieran financiar maquinaria, financiar su negocio, se van a encontrar en un momento pronto con tasas de interés del 15 por ciento, cuando menos. Este efecto es terrible. Además, esta era la última oportunidad para que cumplieran su palabra con el precio de la gasolina. La gasolina nunca redujeron, nunca cumplieron la promesa de 10 pesos por litro. Pemex se le ha invertido miles de millones del dinero de los mexicanos. El gobierno ha optado por utilizar la gasolina para recaudar impuestos y para pagar las pérdidas de Pemex con el dinero de la Bolsa de los Mexicanos. Pero un acto que no tiene perdón es el que tiene que ver con la tasa de retención, el artículo 21 de esta ley. La Cuarta Transformación ha decidido ir a robarle el dinero a los más débiles, a las viudas, a los pensionados, a los jubilados, a los que se retiraron. Les van a quitar, si tienen un fondo de un millón de pesos, les van a quitar cada mes el pan de la boca, una barra de pan bimbo, tres litros de leche, tres kilos de tortilla. Es lo que se van a meter ustedes y sus patrones en la bolsa. La eliminación del artículo transitorio vigésimo primero de la ley de ingresos afecta al Estado de Jalisco, pero afecta a todos los estados de la República. Contribuye al proceso de mala privatización de los servicios de salud. En 2018 se atendieron 98 millones de consultas. En 2022 solamente 51 millones, pero en el proceso de privatización que impulsa la Cuarta Transformación, incrementaron las consultas privadas en 10%. La Cuarta Transformación, la financia, el pueblo más débil, el pueblo enfermo, el pueblo necesitado, es a quien le roban el dinero de su bolsa para sostenerse en el poder. El centralismo fiscal, reducción en nuestro Estado de Jalisco en las asignaciones al gobierno del Estado y los municipios, reducción en el gasto de educación y a las universidades públicas, reducción en las aportaciones a la seguridad pública, reducción al gasto de salud y reducción en el gasto federalizado. Esto se traduce en mucho dolor, en mucha necesidad, se traduce en retroceso. Ustedes lo que están haciendo con este acto peligroso y criminal el día de hoy es demostrar que lo que saben es robar, lo que saben es engañar y lo que saben es traicionar al pueblo de México.